Yo, este es un simulacro, todavía, así que no se alteren. Y ella vino donde me vi, no estoy en su corazón que lo quería sentir. Como mami en los perreos del puente, vente conmigo que esta noche está ahí de afuera. Y ella vino donde me vi, no estoy en su corazón que lo quería sentir. Toma mami en los perreos del puente, vente conmigo que esta noche está de suerte. Toma mami, toma mami, toma mami, toma mami, toma mami, me parreo del fuerte. Toma mami, 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 me parreo del fuerte. Vente conmigo que esta noche está de suerte, está de suerte porque te voy a dar fuerte. Como tú quieres más, como tú quieres más. Que tú quieres que te dé, que tú quieres que te dé. Todo lo que tú quieras es lo que te voy a dar. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Parkать Perreo del Fuente Por eso ya se baja el pantis. Por eso ya se baja el pantis. Pégate, pégate, magua y pamua. No va a crecer una presión del mejor. Cuando te pegue y te falle en el tina vas a ver cómo yo te inyecto una medicina. ¿Qué es esto? P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P vecino que me perdone por haber hecho tanto ruido.